La segunda jornada del torneo Apertura del Fútbol Nacional y Municipal continúa en el último lugar. Xuchitepeques logró una ajustada victoria en casa frente a Antigua por la mínima diferencia gracias a un golazo de Kevin Santamarilla al minuto 79 suficiente para que los penados alcancen sus primeros tres puntos en el torneo. Rabán Imperial por su parte volvió a fallar en casa y no pasó del empate a un gol frente a Sikinará a pesar que Eddie Guerra con un golazo puso en ventaja a los Príncipes Azules en el cierre de la primera parte pero Brian Morales se encargó de colocar el empate definitivo para los espintlecos que siguen invictos y son uno de los líderes de la liga. Comunicaciones no tuvo mayores problemas para derrotar 1 por 0 y cortar el invicto al subcampeón Guastatoya gracias a una individualidad entre Emiliano López y que culminó el Tico Mamre Russel al minuto 47. El campeón sumó su segunda derrota al hilo en la liga y fue a perder 1-2 en la cancha de San Arate que se puso en ventaja gracias a la anotación de Rubén Darío Morales al minuto 54. El panameño Blas Pérez logró el empate transitoriamente para los Rojos al minuto 74 pero sobre el final en un tiro libre de Miguel Farfán Felipe Baloy la terminó desviando y la envió al fondo de su propia portería para el 2-1 definitivo. Petapa no tuvo piedad de Marquén se la fue a golear 4-0 en su propio estadio gracias a un doblete de Carlos Mejía el primero al minuto 51. Luego solo llegó a rematar a placer frente a la portería al minuto 61 y colocó el segundo del encuentro la tercera anotación de Petapa fue obra de Alex Pérez al 75 y la sentencia del partido llegó hasta el minuto 88 en un contragolpe que culminó el brasileño Janderson Pereira. El único juego sin anotaciones de la fecha 2 lo protagonizó Xelahu ante Malacateco a pesar del resultado ambos siguen invictos y en los primeros lugares. Vamos a finalizar esta emisión con estas extrañas criaturas marinas que han generado terror en los pobladores y visitantes de Melbourne, Estona, Australia. Esto luego de que un joven de 16 años de nombre Sam Kanisai al querer sofocar el calor metió los pies al mar sin contar que estas extrañas criaturas mordieran en repetidas ocasiones las piernas y al salir del agua estuviera ensangrentado. El joven se recupera en un hospital y los médicos duraron varias horas en tratar de detener la hemorragia. Los expertos afirman que se podría tratar de los llamados piojos de mar o larvas de medusa pero esto aún está bajo investigación. Las mordidas son del tamaño del pinchazo de un alfiler y se cree que pudieron ser los piojos de mar los que provocaron las lesiones en este joven. También el padre del menor decidió grabar las decenas de los animalitos para que el mundo fuera testigo de este extraño ataque de estas criaturas marinas. Con estas imágenes finalizamos. Gracias por su sintonía. Los esperamos a las 6 y a las 9 de la noche. Los esperamos a las 10 de la noche. Los esperamos a las 10 de la noche.